que vaya ahora vamos a empezar vamos a empezar con el mundo como va a llamar esto no tiene la casa de camila que nos vamos ni a la casa de ella el tour de los nuevos o el tour renovado el nombre renovado el tour reno el tour del nuevo 4k renovado sería vamos a visitar hoy por estar más cerca la casa de la camila más tarde si nos da el día vamos a ir a la casa de memos que está también cerca aunque por la hora que mire y ahí les tendrá y pudim para los que no están a dieta hay pudim miren hay pan dulce hay café así que los que no están a dieta a nosotros me gusta tu peperecha tu abuelo siempre que yo vivía ya siempre le compraba el abuelo samuel o güey ron o viejo carillon también entonces vamos a visitar en los en este en esta tanda de vídeos y en los próximos que van a ver la casa de los nuevos por lo menos ahora y mañana la casa camila la casa de memos donde viven para conocer un poco de ellos y luego de mañana nos iríamos a la casa de la la casa de isidro para la palabra san isidro para donde ellos y ellas si nos alcanza el tiempo nomás para donde si nos vamos a darlo para otro día porque depende está cerca está cerca pero también está la casa de la de la que tenemos que ir a visitar cuál depende depende no está cerca y yo que quería conocer a los almendras de soya para mí yo le pregunté en qué lugar en los almendras san martín también pero si es todavía por la colonia y está la de ella por eso pero pero voy a tener una amigas pero la guen y también a la guen y no a guen y a venir tienen miedo a que la destrones vas a ver que va a venir yo no me he dicho nada lo que pasa que sabes que ha visto ella y aquí en 4k los gente guerrera y vos crees que va a ser eso la hormiga de ella no lo hace no sería la inspiración para ella mire 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 entre ellas dos entre las dos hubiera competencia y se llevara bueno así que vamos a conocer yo la verdad que ni conozco la casa de libania porque está renovada de con la última vez que recuerdo yo que nada más por este lado no recuerdo el visto de la casa y sí 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 así que nos invita a pasar nosotros pasamos ya yo sí la conozco porque cuando viene de largo no entró y todo no es que pidimos una tortilla no está bien porque están abiertas pues trae los platos porque nadie los quiere traer pero que fea la anima y que venga a preguntar y tortillas donde tiene a ver yo era más irrespetuosa y la mexicana va a estar brava no está no está la mexicana de todos modos decirme vos si la maestra hubiera quedado en la sede hubiera hecho algo no por lo menos viene a arrestarte a vos ahí caballo peleando con la llana y yo le quedaba sí caballo que me picaron la cara y no la llana también quería venir pues porque la llana no conoce el ismar y voy a ir decía a la llana si es que nadie quería trabajar ahora fey porque este es cedro no es el obre y la llana y el ismar y traje como cuando viene el diablo y 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 La pesta 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 Que el hombre se salga Para que se active ¿Por qué? Si Si no hay que tener razón Tienes razón Me tiró la mano porque también usted le dijo Por la hueva y todo eso Pero igual Lo que yo hago es que uno con el otro Es para que se active también uno Y yo agarro el capricho Para demostrarlo también Así como ya con el licuado usted Dijo que si no me lo tragaba así Cachaba Uno agarra capricho va Si te ponemos la mitad de una sobra ahorita agarra capricho Si te ha tragado yo sé Ese Es que obviamente te agarra capricho Que no te gusta a vos Que no puedas hacer para zamparte lo más todavía A mi me gusta todo A mi no me gusta el pollo Ahí me da su pedacito porque no me gusta Para el resto A mi no me gusta el budín No A mi no me gusta el budín Por eso Vamos a comer A mi tampoco me gusta ¿Quién come más? Va 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 No pero copinole ¿Copinole va? ¿Copinole va? ¿Copinole va? ¿Copinole? No, 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 copinole El budín va El budín va ¿Copinole va? ¿Copinole? Es como que la EIA se le hubiera tomado una persona Porque la EIA la llamó la norma Y ahí hay como algo va No, aquí... No, no, no No algo de amor vos sino que de lo anterior No, porque va aquí amiga Es que ellas se retan porque como tienen casi la misma condición física No más de que ella la friega un poquito el alma va Pero... Pero esta bicha es... Yo no me mando alguna va Ajá, también eso La tiene más paradita Pero la norma es más caderuda porque es más gruesa ¿Sabes que la tiene más paradita? No has picado Y es que estoy ya viendo el trabajo del gimnasio también Como la dispa Es lo que no hay Enseñe, enseñe Allá atrás hay aquí No, también Es que también Sí, esta bicha está logrado que la siga en los colófonos ¿Copinole? 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 Hay una charla ¿Copinole? Es que... Ella es la que le fijas las mamás ¡Va a decir! La ll Neo sí ¿Qué para decir? ¿Qué es la llave? ¿Qué quiere decir? Ahorita Mirá vi Uyla ¿Y es la Camila que te pega asibus? ¡Ah, cuanto alasjo con la tierra! Hablarle, ¿qué tiene que ver con vos? esta tiene diferentes ella se relaja con la garganta y no me lo te den grado ya decidió mi que venga dice se necesita una buena Vení, quítate vos, quítate vos aquí, no, así como una lady, no, de otra manera, no, así no, así sentaste, ella lo pidió, ella lo pidió, escúchame, te voy a decir algo porque a mí me da cosita, disculpen a tu mano, quiero ver, si quieres la de la picada, no, ya déjeme decir un show, vaya, entonces escúchame, no te tomes todo tan personal, porque escúchame, ¿sabes por qué lo hice yo? Porque Kama pasó a decir que los nuevos aquí iban, es rico, pero no tocó nada, no tocó nada, pues si, vaya, entonces Kama empezó a llamar los nuevos, escúchame, y vos como nunca andas aquí, entonces yo dije, ah vaya, entonces que la soque y sea, beso, 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 beso de amarga, beso, 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 que mi nadie habla, pues, te dejaron hablar, no sé, Dios le está dando explicaciones, метa, no, ajá, no, ajá, no, ajá, no, ajá, no, ajá, no, ajá, no, no, ajá, no, ajá. entonces la cosa es de que no te lo tomes personal vaya mira yo sabes porque la toque yo no aguantaba el dolor cuando recién me empezaron a picar pero le tengo que demostrar